Santo niño de Atocha, escúchame, tú que eres milagroso, ayúdame. Estoy pasando, una prueba de dolor, me siento solo, sin fuerzas y sin amor. Santo niño de Atocha, oye mi clamor. Tu que eres milagroso, divino niño. Sana las heridas, que a diario me lastiman. Santo niño de Atocha, divino niño. Tu que eres milagroso, sana mis heridas. Mario Linares. Santo niño de Atocha, escúchame. Escúchame, tú que eres milagroso, ayúdame. Quiero levantarme y continuar, y comenzar una nueva vida. Santo niño de Atocha, oye mi clamor. Tu que eres milagroso, divino niño. Sana las heridas, que a diario me lastiman. Santo niño de Atocha, escúchame, tú que eres milagroso, ayúdame. Am��.